Buenas tardes amigos coponeistas, mi nombre es Magda Cruz, bienvenidos a Coponeando en Famaza CBS de Puerto Rico y estoy aquí para enseñar el shopper nuevo de CBS que comienza el 13 de octubre y finaliza el 19 de octubre Empezamos para las personas que no les llega el shopper para que lo puedan ver Aquí empezamos con la primera oferta, esto es de sneaker y de chocolate Snickers, Hershey's, antojitos o marks de 2x6 y obtiene 2 dólares en extrabo Se repite solamente una por cliente, también tenemos el shopper de la oferta del papel scope También tiene el colgate Los hoggies Esta oferta es compras 30 y te regresan 10 dólares, ganas 10 dólares en extrabo Seguimos aquí El arroz goya está a un dólar, va a estar a dólar Ok Vamos aquí No hay otra persona que es la una, va a estar a no quichar es medio carito se pueden conseguir más barato ok aprovechar los dulces que ya viene Halloween para que entonces puedan ustedes por aquí déjame ver están a 3 dólares ok mira la hay un cupón de creo que de unos 50 de estos chocolates si no se ha vencido ya porque no me acuerdo bien si se venció o no y estamos es fabuloso el Wix tienen los Windows compras 25 y los Glade compras 25 y te ganas 10 dólares en ECB y también los Hefty la bolsa compras 15 y ganas 5 en Strabo y es uno por tarjeta por cliente ok deslizó las 3 pesos cada uno vamos acá aquí están los Clayrol compras 2 ya tienes ganas 4 dólares en Strabo ok los Fructis te oferta la línea de belleza marca CVS compra uno y el otro al 50% aquí tienes la línea de belleza ok Cover Girl compras uno y el otro 50% aquí tienes L'Oreal compras 10 y ganas 3 dólares en Strabo ok Neutrogena compras 2 y ganas 5 dólares en Strabo los Reblon compras 2 y ganas 5 dólares en Strabo los Almind compras mira esto lo bajaron esto parecía típico lo bajaron a 5.99 con 3 dólares en Strabo lo puedes repetir mira lo que es los Reblon los Almind los puedes repetir hasta 6 veces por tarjeta ok vamos acá aquí tienes el L'Oreal compras 30 y ganas 10 dólares en ICB el One compras 10 y ganas 3 aquí tengo la oferta de Hello Kitty ok Olay también está en oferta con Strabo ok lo abriré en compras uno y el otro 50% estamos aquí en Nivea 2x7 Pantene 2x7 aprovechar el cupón que está saliendo de la máquina roja de cuidado capilar que es de 3 dólares con la compra de 15 hay que aprovechar esos cupones mira Abeno compras 2x7 y ganas 4 dólares en ICB foto 2x7 foto 2x7 foto 2x7 aquí está Oral B compras 2x7 y el tercero es gratis Oral B compras 10 y ganas 5 dólares en Strabo este es prueba de embarazo compras uno y ganas 2 dólares de Extra Box en estos artículos en estos artículos que están aquí compras 30 y ganas 10 dólares de Extra Box deja ver si es en la misma esto es 142 45 44 si esta oferta es la misma que esta sabe que pueden mezclar esta con aquella con la de la portada tiene el mismo número compras 2 y ganas 10 dólares en Strabo hay muchos cupones de vitamina de la máquina roja así que aprovechen y hagan mezclita con esos cuponcitos aquí está tan especial hay un cupón de la máquina roja creo que es de 5 si no me equivoco de 3 para las plantillas así que aprovechen esos cupones del SIM compras 2 y ganas 3 dólares de Extra Box tu SIM marca CBA compras 2 y ganas 3 dólares de Extra Box de esto yo creo que yo por lo menos tengo un cuponcito de esto no me acuerdo de cuánto es lo tengo hace tiempo Tilenol y por último mire gente que pasa de esto por la máquina roja porque te sale en 50 centavos el colgate en el jugador Bucan Rebron compras 2 y obtienes 5 Clayrol compras 1.599 y ganas 2 dólares de Extra Box la oferta de los Gillette compras 30 y ganas 10 dólares de Extra Box Nyquil hay cupones yo creo que de P&G para esto ok baterías compras uno tienen otro gratis y vamos seguimos eso es todo para la gente que no le llega el chopper ya sabes este es el chopper de esta semana así que eso sería todo hasta luego de este video